Memorias tan perfectas Me pregunto si tu pensarás en mi En mi mente vives tu Sola, sola y aquí estoy No tengo tu amor en la niña Prometí nunca llamar tu número Oh my God and I need you now Y no sé cómo vivir sin ti I just need you now I just need you now Un trago de whisky Mirando a la puerta estoy Esperando tu regreso Necesito tu calor Me pregunto si tu pensarás en mi En mi mente vives tu Sola, sola y aquí estoy No tengo tu amor en la niña Prometí nunca llamar tu número Borrar en la niña Y no sé cómo vivir sin ti I just need you now Es que, es que Me pregunto si tu pensarás en mi En mi mente vives tu Sola, sola y aquí estoy I just need you now I just need you now